¡Muy buenas dorados! ¿Cómo andan? Pues yo bien, haciendo una nueva edición de Bunny Parlotea, de un tema en el que estoy llegando algo tarde, pero bueno, mejor tarde que nunca, dice. Pues bien, el tema de hoy no tiene que ver con algo particularmente especial o llamativo, en mi opinión, pero me sorprendió como siento que estamos volviendo al 2014 últimamente. Volvieron las teorías de tonterías como que los Withered nunca existieron en el canon por culpa del trailer del nuevo juego de FNAF, Intro de Pin. Volvieron los leaks falsos en forma de capturas falsas de la segunda película de FNAF que ni siquiera empezó a rodarse. Y ahora volvieron los juegos falsos en forma de Files at Freddy's Zero. Definitivamente TikTok nos hizo volver a las épocas antiguas. Y tengo que venir yo a hablar de un tema que me parecía algo obviamente falso, pero la cantidad de repercusión que tuvo el supuesto FNAF Zero me hizo investigar acerca del tema. Para empezar, ¿de dónde surgió el término Five Nights at Freddy's Zero? Es una amalgama de varias cosas, pero en síntesis es el primer juego dentro de la cronología de FNAF, en el cual se cuentan los sucesos de Fremio Sabir y Diner. Ya saben, William Afton, Henry, La Mordida, todas esas cosas. Si bien Steelwood Studios está interesado en realizar un juego de este restaurante, es tan solo eso, una idea futuro que puede que se lleve a cabo o no. Esto se puede desmentir con tan solo ver que no hay anuncios oficiales de este juego en ningún sitio, ni en la cuenta de Steelwood Studios o en cuentas de noticias como Johnny Vlogs o Technical FNAF. Entonces, ¿de dónde proviene este tal FNAF Zero? Puede venir de dos posibles fuentes. La primera siendo YouTube, necesita varios YouTubers que utilizan el término FNAF Zero con fangames de Fremio Sabir y Diner. Esto claramente para hacer pasar ese fangame como algo oficial y atraer más visitas para su canal. Cosa que evidentemente les salió bastante bien a YouTubers como Omenacito, te quiero mucho, Emil o Speak. Que tiene probablemente el video más antiguo de este concepto, o al menos es el que yo encontré. Y el segundo lugar donde puede provenir el origen de todo este bulo es TikTok. ¿De dónde vas? ¿De dónde vas? Pienso que va a salir un bulo así. No quiero insultar esta guerra social gratuitamente, pero es increíble la cantidad de cosas estúpidas que salen de ahí. Con varios videos afirmando que FNAF Zero es un nuevo proyecto de FNAF que existe y hasta hay gameplays al respecto. Claro, y de paso es el último proyecto de Scott antes de retirarse para siempre. Pero esta vez creo que la mentira vino de YouTube y se esparció por el resto de redes sociales. Punto para TikTok. Pienso esto porque más que nada los gameplays salieron de YouTube. Y de ahí se fue creando el fenómeno este de que FNAF Zero es algo real. Por lo cual creo que TikTok no se pudo haber inventado algo así esta vez. Pero hay algo que no estamos preguntando. ¿Qué es FNAF Zero? El primer juego llamado como FNAF Zero es A Golden Pass Chapter 1 o Capítulo 1 para la chaviza. Un fanguín de 2020 el cual tuvo un recibimiento aceptable y que no tuvo una hoja de popularidad tan grande. Su secuela, A Golden Pass Capítulo 2, tuvo un mejor recibimiento y popularidad. Pero no vamos a hablar de ese juego. ¿Qué onda con A Golden Pass 1? ¿Por qué este juego, entre todos los fanguis de Freddy's Family Diner que existen, se convirtió en SNAF Zero? Pues es un fanguín bastante ok. No es ni malo ni bueno. No es particularmente ambicioso ni tiene mecánicas innovadoras. Aunque usar las cámaras para ahuyentar a los animatrónicos es algo que me llamó la atención. Aunque todas las mecánicas son iguales, pero con un sonido o efecto distinto. Todas consisten en alejar a un animatrónico con un botón y ya está. La única mecánica que es propia es la de Golden Foxy. Sí, este animatrónico existe, pero jamás existirá Golden Chica. El cual lo tienes que espantar con la linterna de tu cámara. Fuera de eso, no hay nada más destacable. Es un juego que está decente. Que no cuenta con una historia particularmente interesante, un contenido impresionante o animatrónicos destacables. Es un fanguín con una esencia muy 2015 o 2016. Juegos simples para pasar un buen rato, pero no mucho más que eso. Entonces, ¿cómo hicieron que este juego se convierta en Final Fantasy X Zero? Unos 3 años después de que haya salido. Haciendo que de la nada las visualizaciones e interés por el Golden Pass 1 se hayan elevado tanto. ¿Quién es la respuesta sovia? Claramente, el poner esta imagen muy llamativa de Fredbear con un cero. Con la temática de uno de los posibles juegos más esperados por los fans. Y con la gran camada de nuevos interesados por la franquicia pensando que este juego es real. Hicieron que el que creó este juego falso, buscara probablemente un juego al azar de Fredbear's. Que se viera bien y se parezca al estilo de los juegos clásicos de Scott. Y de casualidad, le salió al Golden Pass 1 como primer resultado. Entonces, agarró la capturadora, empezó a grabar el jueguito. Y ahí dijo, che, ¿y si lo llamó Fredbear's a Fred y Zero para atraer más gente? Y ahí, pum, salió la idea. Pero este Fredbear de la imagen, claramente no es del mismo juego. Sus diferencias son muy notorias. Se preguntarán, ¿quién creó entonces la imagen original de Navzero que utilizaron los youtubers en sus miniaturas? Simple, esta fue creada por el artista Spino Fan. El cual es un modelador bastante talentoso que sube sus creaciones en The Game Art y YouTube. El cual tuvo la desgracia de hacer este hermoso icono. El cual es una idea de cómo sería un posible juego de Fredbear's Family Diner. El cual es a su vez un remake de este otro icono. Una mejora bastante notoria de si, ¿verdad? Un icono falso fue lo que terminó de coronar este hermoso clickbait que utilizaron varios youtubers para comer en diciembre. El mes en donde más pagan la plataforma. Lo cual intentaron replicar llamando a cualquier fan en The Fredbear's Family Diner como FNAF Zero. Con cosas como, el Navzero más intenso. Que es simplemente derrotó un tublo de Nikes. O, este SNAP Zero es imposible. Que es un fangame llamado Welcome to Fredbear's. Es simplemente una estrategia hecha para traer visitas. Cosa que respeto, porque si es el juego de YouTube, no le hace daño a nadie. No me imagino cuál habrá sido la cara del desarrollador de Golden Pass. Tras ver cómo su juego revivió de la nada. En descargas, gracias a un juego que jamás existió. Y yo, incluso acabo de caer en eso. Haciendo un video de un tema al pedo, mientras preparo otras cosas más elaboradas. Allí es el juego de YouTube, chicos. Hay que mantener ese flujo de videos constante. Pero, ¿podemos sacar una conclusión de todo esto? Pues... Que siempre habrá alguna mentira o rumor que haga que los fans investiguen y hagan crecer su imaginación. Es algo que extraño desde la época del 2014 a 2015. Ver esos juegos falsos como Freddyland, o aquel juego de un snuff en un centro comercial. Animatrónicos falsos como el Hombre Morado Animatrónico, o Cron Freddy. Probablemente el mejor diseño jamás creado. Freddy's Freddy Zero sintió como algo sacado de esa época. Nada más que apenas duró, debido a que hoy en día sabemos cómo investigar si el goz real o no en esta saga. Pero hey, fue divertido investigar sobre un juego host tras casi una década sin algo del estilo. Si tienes algún tema interesante de fangames, de Fires of Freddy's, o del mundillo del mascot horror en general. Pueden dejármelo en los comentarios y los tendré en cuenta a futuro. Recuerda visitar mi cuenta de X para ver algunas novedades, chistes malos y alguna opinión ronda sobre la franquicia. O hacerte miembro en caso de que tengas un dinerito que te sobre. Para ver adelantos exclusivos o ver videos un día antes de que se estrenen. Yo soy Vanny y les deseo un reluciente día. Sayonara. ¡Suscríbete al canal!